Porque yo no quiero perder más el tiempo, porque es un gran, gran director, gran maestro de actores. La carrera que tiene, la trayectoria, y lo loco es que empezó trabajando en un banco. Y su primer papel fue Poliladron, se lo vamos a preguntar, pero empezó tranca, ¿no? Poliladron, clavó un exitazo. Le damos la bienvenida al señor Mariano Arreteto. ¡Bravo! ¡Hola, Mariano! Hola, Mariano, ¿cómo estamos? Bien, muy bien. Por suerte, gracias a Dios. Dentro de lo que se puede, muy bien. Escuchame, dijimos antes de irnos a la pausa, creo que sos el mejor malo de la historia, del cine, de la televisión, del mundo. Exactamente. Más malo que tarde. Y parecés re bueno así, echadito, así como que me das re bueno. Me das la ternura, te digo. Ah, es que soy un dulce de leche. ¡Olvidate! Eso habla muy bien de vos como actor, que te lo creemos todo. No, lo que pasa es que como actor, uno se mete en los papeles que le toca hacer y cuando tenés que componer un malo, sencillamente te involucras con un personaje que tiene maldad, que tiene perversidad, que tiene todo lo que tiene que tener, todos los ingredientes, uno ve un poco la calle y aprende de las cosas horribles que ven la vida y, bueno, copia y pega. ¿Es más divertido hacer un papel de malo que el de bueno? ¿Garpa más? Es depende. Mirá, si haces un drama y haces una película que tiene que ver con una persona sufrida, a veces me gusta también hacer eso porque te da como ciertos matices, te da posibilidades de componer diferentes estadios por ahí. El hombre enamorado que sufre, el desvalido, el que está pasando, transitando un momento difícil. En fin, a mí me gusta tanto el drama, me gusta mucho la comedia y me gusta más, también me gusta muchísimo el policial, el género. Los malos garpan porque los malos a la gente le gustan. Claro, es verdad, es verdad. Y hablando de personaje, bueno Mariano, hablábamos un poco del secreto de sus ojos, que uno te ve ahí y, por supuesto, es innegable el laburo que haces. Te costó, digo, ¿cómo llegaste a ese personaje? Bueno, que fue un éxito rotundo, ni hablar. Mirá, a ese personaje llegué porque yo era mi bote de Juan Campanella. Juan me había llamado a mí para hacer vientos de agua dos años antes, que fue una serie que se pasó por Canal 3 y por Telecinco España. Y ahí me conoció, él es muy amigo de Frey Sá, que es un productor. Yo también soy amigo de Frey Sá, que después me llamó para el robo del siglo. Y Juan me convocó y me dijo, mirá, en realidad yo lo llamé para decirle que iba a ser un policial, que se llama Express, que es una película que voy a dirigir dentro de breve, de poco tiempo. Y le conté que era una película, que era un policial, que tenía que ver con los años 70. Y me dijo, boludo, estamos haciendo lo mismo. Y entonces, ¿por qué? Y porque voy a hacer una película que se llama El secreto de sus ojos, donde hay un personaje para vos. Bueno, me hizo hacer casting, hice tres castings y quedé. Vieron que el tema de copiar secciones no viene solamente de los míos. No, bueno, bueno. Data de los ojos de verdad. Mariana, bueno, sabemos o notamos por lo que nos decís, que te gustan los desafíos, que sos además multifacético, porque te gusta la comedia, el drama. ¿Cuál es ese personaje que a lo mejor vos descubriste y que decís, me encantó o me hallé con ese personaje y que además la gente también lo reconoce? Bueno, El secreto de sus ojos es un personaje que es imposible desapegarse de eso porque es un perverso, es un tipo que disfruta haciendo un daño. Hablamos de los años 70, hablamos de una Argentina muy difícil, en donde literalmente secuestraban gente o liberaban a tipos que tenían tareas de inteligencia para hacer, a pesar de por ahí ser violadores o a pesar de ser asesinos. Ese personaje me gustó mucho hacerlo, me pareció muy interesante. Y más allá de eso, hay un personaje que hice en una telenovela de Estebanés, que le hice con la China Suárez, que hacía El padre de la China Suárez, una telenovela que no fue muy vista en su momento, pero que a mí me gustó mucho hacerlo, que hacía un malo, un tipo, un perverso, un perverso con la madre de la China, no me acuerdo el nombre de la actriz, y que fue un personaje que una participación especial que estuvo durante todo el año y me gustó mucho hacerlo. Hay muchos personajes. ¿Te gustan los malos? Sí, lo que acabo de hacer ahora en mi peli, en esta peli que acabo de terminar de dirigir, que se llama El Portal, que hago de Jorgito, el hijo de Jorgelina, el hijo de Selva Alemán, en la ficción. Es un personaje que lo van a ver y se van a impresionar, porque es lo más malo de los más malos. ¡Oh, Dios mío! ¡Qué ansiedad! ¿Cuándo estrena esa? Junio, junio del 2022, si Dios quiere. ¿Directo a los cines o van a hacer un tiempo en cine y después plataforma como ahora? Vamos a hacer cines, sabiendo, esperando que por ahí el tema COVID, a pesar de que ahora en China otra vez volvió para atrás todo. No me digas eso. No, no. Sí, sí, China está cerrando toda la población. Se puso un malo, se puso un personaje. En este programa, te contamos, Mariano, durante una hora y media, no hablamos de nada de lo que está pasando. De nada, porque si de cosas malas, no, no, es la actualidad misma, ¿viste? No, 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 es que hay que hablar de lo lindo. Claro. Para lo malo, bueno, tenés el día a día. Lo bloqueamos, lo malo lo bloqueamos. Bueno, y me decías, vas a ir un tiempo en cine. Y te decía que esa película va a ir seguramente a salas comerciales y después inmediatamente va a ir a una plataforma de streaming muy grande o una un poco más chica, pero la intención es, sí, que la película se vea mundialmente hablando. Aparte, con mucha humildad lo digo, es una película realmente que está muy bien. Ay, qué ganas de verla, creo. Tiene un elenco muy fuerte porque la tiene a Selva Alemán, tiene a Mario Larcón, tiene a Héctor Vidonde, tiene a Cristian Sancho, tiene una participación de Ingrid Kruzke, tiene a Manuel Vicente. O sea, mezclé, mezclé actores que por ahí tienen un perfil de mucha belleza con talento y mezclé ya literalmente talenta propiamente dicho porque Manuel Vicente es un tipo que, bueno, es un privilegiado, es una persona que tiene un prestigio muy grande, de la misma manera que Selva Alemán, de la misma manera que Corbido, de la misma manera que Mario Larcón, que casualmente hablando del secreto de sus ojos es el que hace al juez Fortuna a la calle. Tremendo, tremendo. Que lo tuvimos acá, lo tuvimos acá. Lo tuvimos la semana pasada. Y ya terminaron todo porque ando buscando un bolito. ¿Cómo? No, que si por ahí necesitas un... La mesa está servida, porque acá dice que está la vendimia. Yo hice una participación en uno de los cuadros y nada. Es como un sueño por cumplir, chicos. Me encantaría, me parecería... Mirá, a mí me encantaría poder llamar a todas las personas que quiero, que respeto y que valoro y que sé que tienen... Hay mucho talento en la Argentina, gente que no tuvo la suerte que tuve yo de por ahí ser un poquito conocido. Bueno, ahí tienen ahí una productora que es fenómeno. ¡Uly, claro! Esa productora es una actriz de raza, muy buena. Y ahora va a ser una participación en la peli de Benjamín Vicuña. Chicos, párrafo aparte. ¡Epa! ¡Epa! ¡Mira la productora! Pero bueno, hablaba de buscar talentos en el país. No me conocés, evidentemente. Mariano, te quería preguntar, porque tenés una trayectoria impresionante. ¿Llevás la cuenta de che, llevo tantas pelis, che, llevo tantas novelas? ¿O no? ¿O ya hay algún momento en que no es posible? Yo filmé mucho afuera. O sea, filmé como cinco largometrajes en Italia. Y filmé acá, debo haber filmado cinco o seis películas. Y sí, series. Es eso. Entre participaciones especiales. No contemos gol o participaciones especiales. Si contrato, debo tener 15 series. Gran promoción del marginal. Con Lunati, digo. Lo de marginal fue tremendo también. Sí. El juez Lunati es una persona que pegó bastante bien. Porque los Borges, los Borges hay que meternos en cana y no hay que largar. Son unas mierdas. Mariano, ¿te das cuenta, digo, de tanto éxito que te ha tocado participar? Ya cuando estás grabando, uno se da cuenta, palpa en el aire, en el set, en la previa, que va a ser camino, o que va a caminar a ser un gran éxito. Como pasó con el secreto, por ejemplo. Bueno, ya el marginal tenía algunas temporadas, pero ¿te das cuenta? ¿Se nota eso en el aire? Mirá, el marginal, por ejemplo, bueno, el secreto de sus ojos, jamás pensé que iba a llegar al nivel que llegó de Anosca. Eso no lo cree nadie ni lo piensa nadie, porque esos premios, viste, tienen que ver mucho también con un poco de lobby. Y ni que hablar, ni que hablar, Juan José Campanella recibiendo el premio de mano de dos personas que admiro, como son Tarantino y Pedro Almodóvar. Claro, Dios mío. Porque son los que presentaron la película y los que le entregaron el premio a Juan. Sí. No, no, ese nivel de pensamiento no los tengo. Pero sin lugar a duda, cuando se estaba haciendo el marginal, yo tengo una gran admiración por Luisito Ortega, y sabiendo que estaba en manos de él la dirección, vos cuando estás en manos de un director muy grande, que cuida mucho el detalle, que dirige mucho al actor, que trabaja los textos en un actor, vos te das cuenta que vas a buen poder. O sea, es imposible. Titanic solamente se hundió el Titanic. O sea, cuando estás con un gran barco y vas a un lugar y no hay grandes escollos, y tenés un buen elenco, y tenés un buen equipo de compañeros, y tenés un buen director de fotografía, es difícil que la cosa vaya mal. Lo que sí puede ir mal es que no te acompañe el público. Eso sí ha pasado. Claro, puede pasar, claramente. Cuando uno hace algo, uno no sabe para dónde va a ir. Lo importante también me parece, como actores, la experiencia que te queda, y lo que aprendiste y lo que creciste con ese papel. Pero Mariano, yo te voy a decir algo, no todo es color de rosas, porque nosotros vamos a jugar con vos. Sí, sí. Porque tenemos ante nosotros un gran actor, esto ya lo dije, gran director, un grosso maestro de actores, y vamos a hacer una serie de preguntas, bien al estilo del programa, a la que no vas a poder escapar. Papá, arrancamos con la primera. En una de tus entrevistas dijiste que parecería que hay jueces lunatis por la vida. Papá. ¿Ante qué situación del día, del día a día, Argento es medio chanta? O sea, el argentino es medio chanta. Ouch. No, eso no se trata de ser medio chanta, se trata de hacer el trabajo mal hecho. O sea, cuando vos tenés jueces de la nación, muchos de ellos puestos a dedo, muchos de ellos cobrando un sueldo mientras que juegan al tenis, y muchos de ellos haciendo su trabajo como corresponde a un juez de la nación. Yo me acuerdo cuando yo era chico, un juez de la nación era una persona absolutamente prestigiosa. O sea, vos tenías un compañero de colegio que era hijo de un juez de la nación, y un juez de la nación era como la honorabilidad caminar. Claro, claro. Hoy por hoy tenés jueces que son muy honorables, y tenés jueces que son una porquería y un mamarracho. Sí, sí, sí. Ejemplo. Entonces, hay jueces lunatis por ahí dando vueltas. Tal cual. A lo largo de toda tu carrera profesional y vida personal, si querés, ¿cuál crees que fue la pelea de tu vida? Lo digo así porque es el título. Me gusta el tono. Muy bien. Cambio el tono. La pelea de mi vida en lo personal. Sí. Mira, en lo personal, una de las peleas que tuve en mi vida fue, yo era Marchand, yo compré y vendí obras de arte. Y estuve en Francia tratando de vender un cuadro de Juan Gris. Estaba sin un mango, tenía una faringitis muy grande, porque yo fumaba dos paquetes de Juitan, que era un ciclo negro francés. Tenía una gran faringitis y el médico, me acuerdo que vino, yo era muy pendejo y me dijo, mira, che, tenés que dejar el cigarrillo ya. Estaba, estábamos tratando de pagarle a un abogado, un batonier, que creo que se llama, para tratar de vender el cuadro, para tratar de lograr la certificación de la obra. Y pasé un momento muy, muy difícil porque estaba muerto de hambre, sin un mango, enfermo, anclado en París, viviendo en un sucucho, no hablando el idioma. Ay, Dios mío. Y la pasé mal, la pasé, no es como ahora, que tenías todas las conexiones, sabías si podías ver, a través de internet, de telefonía celular, no, tenías que ir a una cabina telefónica, llamar a tu viejo, pedirle a tu viejo, por favor, girame, quita, la guita te llevaba por lo menos cinco o seis días de visitarla y días para que te llegue al lugar, un chino, un chino. Ese fue un momento malo, difícil. Un segundo momento malo para duplicar. ¿Más? O sea, yo con ese ya me... Ya cumplió la pregunta. Me pareció un montón. Tengo uno que fue bastante complejo. Una vez, estando casado, mi mujer, era mi mujer, me alcanzó unas gotitas, yo me ponía gotitas en los ojos porque tenía aparentemente glaucoma heredado de mi abuela, que al final no tenía glaucoma. No, el glaucoma es una enfermedad que te afecta el líquido que te circula alrededor del ojo. Y en lugar de ponerme las gotitas para glaucoma, que se llamaba, digo, la marca para no buscar auspicios, en lugar de ponerme... Me puse una gota para los oídos que me irritó el ojo. ¡No! Me fui a un lugar, al primero que encontré, en lugar de irme al lugar que me correspondía por mi obra social, me fui a un lugar municipal y me contagié una queratoconcultivitividad. Bueno, no, no, no te lo sé. Amadrama a nivel Dios. Porque nosotros tenemos nuestro amigo aquí, compañero Amadeo, que no paran de pasarle cosas malas, pero le decimos que tiene amadrama. No es el nivel igual, ¿eh? No sé, creo que vas ahí, en esa cabeza. La queratitis es una enfermedad jodida porque la queratitis te hace del cristalino, que es como un vidrio, te lo esmerila. Es como si el lugar de ver a través del vidrio vos ves a través de un vidrio esmerilado. Ay, Dios mío, qué tremendo. Y estuve meses viendo borroso. ¿Y ahí te separaste? O sea, cero. Dios. Es un taladro. Ese fue un momento. Preguntó si ahí te había separado. ¿Y ahí te separaste, Mariano? No, no, me separé años después. Claro, dijo Che, lo habrá hecho propósito. Vamos con la tercera, Mariano. ¿Qué película o papel protagónico que realizó otro actor te hubiera gustado dejártelo a vos? De cualquier película o papel del mundo que vos pienses, esto de la verdad me lo hubiese quedado yo y hubiese sido el robo del siglo. No, es difícil. Es difícil porque cuando a mí me gusta mucho un protagónico, me gusta mucho un film en el cual el protagonista se destaca, generalmente me gusta mucho porque lo admiro. Tengo una gran admiración por él. Entonces, ponerme en el lugar de que yo lo habría hecho mejor. A mí, por ejemplo, de los actores de habla hispana, tengo una gran fascinación por Javier Bardet. Y la verdad es que francamente, ¿cómo voy a ser yo para hacer algo mejor que Javier Bardet? No, pero no iba por ahí, era como, bueno, me hubiese gustado hacer ese papel, ¿no? Que lo ibas a hacer mejor. No, no, miles, 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 miles. Hay un montón de personajes de la historia que me hubiese gustado interpretar. Hay un montón de personajes de diferentes films que me hubiese gustado interpretar. No solamente de acá, sino de, por ejemplo, un personaje como el de Petróleo Sangriento. Sí. Que interpreta a Daniel Day-Lewis. Lewis es extraordinario y me hubiese encantado hacer eso. Pero vos lo besas, Daniel, y decís, yo no puedo hacer lo que sentimos en el genio. Claro, claro. Y la última, vamos a ir ahora a un lado más personal. Esta puede responderlo o no. Me encantaría que lo hagas. ¿Cómo es Mariano Argento? Camino al amor. ¿Un romántico? ¿Le gusta conquistar? ¿Le gusta que lo sorprendan? Bueno, vos sabés que yo, ahí tenemos un médico psiquiatra, un médico psicoanalista, que fue alumno mío, que Juli lo conoce, es el doctor Luis Grach. Ah, lo hemos tenido en el programa, sí. No, Luis es un... Según él, según él, dice que yo en mis épocas de libertad, digamos de libertad, cuando no estoy en pareja, soy un capturador. Ah, ¿capturador? Capturador. Es una persona que está al acecho. Ah. Nunca entendí mucho la... ¿Tipo como con los colmillos ahí? Sí, como listo. A punto de... Exacto. Voy a estar o siempre listo. Pero nada que tenga que ver con algo de lo malo que no soy en ti. No. Simplemente la conquista. Creo que me gusta la conquista. Creo que me gusta el entablar una relación con una persona a quien conozco y a quien intento conocer más. Ah, qué lindo. Y vas por la invitación a la cena, a un traguito o un cafecito. Un vino, un vino. O un vino, bueno. Hoy la comida es como medio compleja porque si la chica, o yo para la chica soy un embole, comerte tú una comida... ¿Qué haces? Es largo. Es un tiro largo. Llevamos, todavía no llega ni la entrada. Yo creo que vamos a hacer más corto. Yo diría ir por el vinito. Re. Vinito y ahí vemos, sí. Sí, de una, de una. Hablando de vinito de... Hablando del capturador. Ah, no. Hablando del capturador, Mario querido, la última. Dime. Se te apagó el mic, qué pena. Ahí no, si te seguís moviendo va a seguir complicado. A ver, para... A ver, debe ser que... Porque te apoyás en el... Yo lo escuché, ¿eh? A ver, a ver. Ahí está, dale, dale. Ahí te escucha, ahí te escucha. Hola, hola. Sí, a ver. Cantate algo, Madeo. Hola. Creo que está, ¿eh? A ver. Arrolla bien, ¿no? El glúteo bien. No, digo, chicos, por favor, tenemos un actorazo ahí. La última, Mario querido. Dime. Te llama Bardem, como decías, que lo admirás y mucho, con... Spielberg, Spielberg. ¿Cómo? Ah, Spielberg. Claro que lo tengo. Claro, porque es lo que es. Javier Bardem con Spielberg. Sí, Spielberg. Acá en Mendoza para hacer un film. O sea, una peli. Una peli, claro. Muy local, vino mediante. Pero te piden el casting que hagas para el papel principal de mendocino. Porque te tiene visto que lo imitas bien. ¿Puede ser o no? Sí. ¿Cómo sería? Pero mirá, yo voy a Mendoza desde que tengo más o menos 4 o 5 años. Porque mi madre es mendocina. Mi madre es de Godoy Cruz. Vivíamos al lado de la casa de los videos Bausá. Y vos sabés que yo iba a Mendoza y todos mis primos son mendocinos. Y yo amo mucho esa ciudad. Parece que los mendocinos, además, tienen como esta huevada. ¿Eh, huevada? Son muy divertidos. Son muy jodones. Y nada, creo que lo imito perfectamente bien. Aunque la Juli Dora dice que no lo hago bien. Espectacular, espectacular. ¿Con qué? Nos remolestan que nos imiten así, pero te lo bancamos a vos. Te lo bancamos. Solo porque sos vos. Bueno, chicos, gracias. Marían, ha sido un placer de verdad charlar con vos. Muy amables. Gracias por tu tiempo. Muy amables. El placer ha sido mío. Gracias por la invitación. ¿Cuándo viene? Y bueno. ¿Cuándo voy a dónde? ¿A Mendoza? ¿A dónde te venís? Tenemos unos vinitos. Tengo que ir. Tengo que ir. De verdad, tengo que hacer unos trámites que tienen que ver con mi madre en Mendoza. Casualmente yo hablaba con mi socio de eso. Y tengo que ir. Y además me encantaría ir porque es muy linda Mendoza. Tengo primos, tengo tíos. Y además, claro, poder hablar con ellos en el mismo día. Lo amamos. Mariano Argento, señores. ¡Bravo, genio! Gracias, gracias. Un placer. Chao, chau, chau. Besote.